Si desperdicias tus talentos te voy a fundir a palos La 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 Bueno, me han dado una recomendación En este caso ha sido Fantasma Demoníaco Para darle a este mamonazo lo suyo Que utilice la vazgarra, creo que me dijo Así que lo voy a intentar, ¿por qué no? ¡Upp! Bien No, 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 no Tienes estabilidad Pero no es barrio Vale ¡Ahí está! Coño, de los cojones míos Vale, pues sí Sí ha resultado, sí Vale Vale, con un ataque Bueno, sobra decir que lo he utilizado Que lo he intentado ya varias veces contra él No, no muchas No excesivamente Porque, no, hostia No he estado, eh, muy al Hace días que no juego ¿Esto qué es? Caer en el suelo Y otra oportunidad Que no aprovechas No entrenas adecuadamente Eso lo dirás tú Pues estoy cargando unas buenas hostias ¡Mierda! Ahí he dejado el explosivo ¡Pero coño! ¡Ah! ¡Pero cojones! Gírate, Batman De mis pollos ¡Cabrón! ¡Vaya palera que me está metiendo el mamón! ¡Hala yo! ¡Mi turno! ¡Toma! ¡Ja! ¡Te he quitado el casco! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar más! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Más cerca! ¡Ah! ¡Me equivoco! ¡Lo doy con el stick para rodar! ¡Joder! ¡Y es la puta X! ¡Esto me pasa por estar días sin jugar, tío! ¡Egazo de escoria maldita! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! A ver si esta vez es la buena... ¿Dónde está la... ¿Dónde estamos? ¡Ven aquí otra vez! ¡Fuera! Ahora ya... Tengo la esquivación ya bien cogida Es con X me... No sé por qué se me va la... La mano al... Al segundo stick Ahí estás ¡Vamos! ¡Qué coño me... ¡Pero que hay pausa! ¡Ay! ¡Qué es el puto cable del mando, tío! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ah! ¡Venga, fuera el casco! ¡Vamón! ¡Canoso! ¡Hostia, me ha dado! ¡Tío! ¡Ja, ja! ¡Que no, tío! ¡Que no! Estás ahí, ahí Aún te queda vida, pero... No Vuelve a mí Así es Así es el tema ¡Ja, ja! ¡Bien! Muy buena esta... Esta estrategia ¡No, tío! ¡Que no, tío! ¡Que no, tío! ¡Que no, tío! ¡Que no, tío! ¡Que los contraataques te los tengo ya pillados! ¡Pedazo de escoria! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Nunca jamás! ¡A mi tiré derrotas! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he equivocado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Ahora es mía! ¡Ahora es mía! ¡Te he quitado el palito! ¡Te lo rompo en todo! ¡Hostia! Si hagas una espada ¿Serás mamón? ¡Hop! ¿Me sirve esto? ¡Sí! Con espaditas, ¿no? El palito a la espadita ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya, venga ya, venga ya! ¡Que te tengo! ¡Oh! ¡Qué batalla más espectacular! ¡Me encanta, coño! Automatizada, quizás Pero espectacular, al fin y al cabo Que es de lo que se trata Un poquito de agilidad numérica ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te gusta? ¿Te gusta o no? ¡No, no! ¡No, dice! Lo que pasa es que me ha oído ¡Vaya manita de ostiones Estás tirando! A ver, ¿esto cómo era? Triángulo ni pollas ¡No! ¿Qué haces tirándome? Voy a morir, tío ¡Me ha puesto las pilas! ¡Guau! ¡No! Bien ¡Vamos, Batman! ¡Vamos, Batman! ¡Vamos, Batman! ¡Venga! ¿Qué? ¡Guau! ¡Ole azote le ha dado! ¡No puedo dejar que se escape! Tengo más cosas que preguntarle Bueno, pues tenemos que ir Evidentemente a por el pingüino ¿Nueva arma? Garfio teledirigido Vamos a ver Maravilloso Vale, pues vamos a probarlo inmediatamente Un ojo abierto Bien Ah, y no lo tenía seleccionado Perdón Espada Ar1 Vale, ya lo he tirado ¿Y ahora qué coño tengo que hacer? Ah, vale Y continúo por Allí estoy viendo algo Eso es de Enigma, creo que Aquello de allí Un poco extraño A ver A ver qué me hago Con esta historia Porque estoy un poco Ah, vale, vale, vale Ya está Vale, esto es para pillar La La Hostia esta De Enigma Bien, la tengo Uno de desencontrado Y a ver por dónde coño Salgo de aquí Voy a mirchar un vistazo A ver Mmm Bien Uno se ha ido por la parte de arriba Pero no sé por dónde Debo ir yo Una pista Coño Alguna pistita O quizás tengo que ir por abajo Directamente Y ya está A la puerta esta A ver No En el hábito de una monja Que en esta sala Vamos Sigue intentándolo Estoy disfrutando Bueno Como puedes ver Estoy ocupado Feliz Navidad Y nárgate de aquí Ese tubo Puede ser una salida Cabrón Cómo se ríe el pingüino No hay forma de llegar Hasta el pingüino Mi única opción Es ir hasta Faceit Awards E investigar el asesinato Del que hablaba Alfredo Tienes alguna información Sobre un asesinato Del Faceit Awards Parece Que la policía Está en el escenario Señor Oh Esto es interesante La víctima Dicen es Máscara negra Máscara negra Voy hacia allí Ahora mismo Venga Abrimos Y me la espiro Me imagino que por aquí Será la salida Parece que puedo usar Bien 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 Y ahí tengo ¿Cómo coño puedo coger esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! No sé si lo voy a poder coger Tiene que haber de alguna manera O sea, estoy completamente convencido De que tiene que haberla Pero la verdad es que No sé cuál Vale Vale, marcando los datos Pero Con la bazgarra No me da la opción Y con el baznavo este Tampoco, ¿no? No No, 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 no Fijar Lanzar No sé cómo puedo coger eso Y no me voy a entretener aquí Paso Vuelvo mucha gente a la licidad ¡Ay! ¡Coño! Tienes que hacer esto Ya Pero es que no lo sé hacer Y no me quiero entretener Tampoco en exceso Ciudadanos de Gotham Vuestro lamento ha sido escuchado Soy anárquil La voz del pueblo He venido a salvaros De la plaga de Corují Que es sola esta otrora ciudad orgullosa Los que han sido elegidos Para protegerlos Se niegan a actuar ¿Por qué iban a hacerlo? Los han comprado Les han pagado Para obviar lo que vean Si no han de actuar Yo lo haré Con la primera luz del alba La raíz de la ruina de Gotham Será destruida Gotham Ahora podéis volver A vuestra programación habitual De propaganda y basura consumista Como si ya no hubiera bastante Otro talaoma Sí A ver Hablemos un poco sobre el respeto Algo difícil de encontrar En estos tiempos Si es pingüino, ¿no? Especialmente en Gotham Pero sabemos también Que el respeto se contra ¿Por qué no asegurarlo Con un arma de fuego Que hable por ti? No esperes más ¡Cómprala ya! Me encantan los videos Que acaban siempre Con una sonrisa malévola ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, salimos ya creo ¿No? Esto es la salida Sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Perfil desbloqueado Debería ir a Lazy Towers Antes de que la policía Destruya las pruebas Del esteraco Que mencionó El tuyo Oye ¿Está ahí arriba? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Te la ofrezco Deja que exploten O desactivadas Tus acciones Determinarán Lo que haga con ti Eh jefe Aquí A ver, a ver, a ver, a ver Vale, bombas A desactivarlas ¿No? Pues vamos Vale Poco tiempo No sé Me da a mí La sensación Voy o sea Completamente A odiar a los enemigos Que tengo ahora mismo Para enfrentarme a ellos Porque no me va a dar tiempo A quitar las bombas Está bastante lejos Quiero pensar Que esta tengo Tres minutos Para desactivarla No las tres Porque coño Si está a tomar por culo A ver A ver por dónde subo Ahora por aquí Cojones Ay, ay, ay ¡Pero sube! Los agentes informan De que la víctima Parece haberse caído De un edificio cercano Estoy dentro de la puta torre ¡No! Tengo que salir Por el otro lado Tengo que ir Por detrás de la torre ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Le hace daño el viento? ¡Pero! La voy a joder O sea, no voy a llegar Ni de coña ya Por aquí quizás Bueno, pues aunque pierda el tiempo Ya sé que para la siguiente Es por aquí Sí Vale, perfecto Vamos a ver si llego Contrarreloj Como la batalla Que ha sido ahí Justito, justito, justito De vida Dándole emoción Emoción que voy a palmar O sea, no llego ni de coña Yo creo Vamos Joder, está aquí Bueno, 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 bueno No me da tiempo ni de coña Explotó A tomar por culo Joder, no llego Pero también ¡Dá!